Precisión en cada detalle. Correderas de cajones con tecnología de balines. En el mundo del diseño de muebles, la atención a los detalles marca la diferencia entre lo ordinario y lo excepcional. Hoy exploraremos una innovación que redefine la funcionalidad y elegancia en el diseño de interiores. Nuestras correderas de extinción con sistemas de desplazamiento de balines. Este avanzado sistema de desplazamiento de balines permite una extracción total del cajón, brindando acceso completo a su contenido con suavidad y precisión. Experimente la suavidad en cada movimiento. Gracias a su diseño, abrir y cerrar un cajón nunca ha sido tan sencillo. Desde cocinas hasta oficinas, nuestras correderas de extinción con sistemas de balines son la elección ideal para cualquier aplicación, donde la accesibilidad es fundamental. En resumen, nuestras correderas de extinción no solo son un componente, son una declaración de calidad y funcionamiento. Descubre la diferencia que pueden hacer en tus diseños. Recuerda, estas correderas están de venta negra. Si quieres aplicar esa solución, no dudes en visitarnos.